Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Que nadie se quiere, as soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty sway, it's like, lift up your people From Texas, Puerto Rico, my links to Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fabuche la tecla ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3, ¡algo! 1, 2, 3, ¡algo! Slam Worldwide We the Williams Jake Balvin, man Uh-huh 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 Gracias por ver el video.